2 7 1 2 2 3 3 3 2 3 3 Simplemente llego yo en un juego porque simplemente es banal y sé que quiere llegar a conocerlo Pa' que veas hermano, que aquí yo tengo el poder y el control aquí no existe, aquí no juega full play Yo he rapeado y que tú perdiste todo el público presente, ya lo sabe Está batallando contra San André y no ganaste por clave La gente sabe que tú no, eres parte de los reales Bueno sí, porque bajaste el valor real Y que reales, simplemente me voy a tocar y las instrumentales que habla de tu y se anda pendiente Chao de maldito, siempre hay para las clases sociales Mamacuevo, mamacuevo, simplemente llego acá y en este momento yo a ti te voy a clavar Pero tranquilo mano que en este momento voy a asesinarte y a todo tu clan Cuando yo rapeo en el reggae así tus entones te vuelven mi fan Comprende mano, cállate que tú eres patán Con mí no me ganas ni con la baja vida, ni siquiera metiendo eso ya ¡Claro! Que me suena un tribuneto, pero en esta puerta llego a ti a cállate y a las ventas Pa' que veas sin problema, maldito te parto hasta con la pista y te parto hasta en la escapela Y yo les digo gordo, ustedes dicen feo Gordo Feo Gordo Feo Gordo Feo Gordo Feo Hasta allá conmigo el cuerpo tengo y si te quedan dudas está en el video Feo Y este maldito le dice Marcelo ¿Por qué? Mano, agáchate ahí con los celos Aeo, en la venta pa' la New Way, no está viendo que comodía es muy precario Es niño de apartamento y se la da de barrio Tu que eres empresario Aeo, dale una estrella pa' ver si Bowser puede ganarle a Mario Tres, dos, uno Tiempo Habla de empresario, habla de Mario, maldito yo te mando pa' el Calvario Para que veas que simplemente lo apató sin problema Mano, que viene a hablar, no me gana ni el condenes drive, voy a encajar Aunque en el momento yo me podría tardar Última Tonto, tonto, y solo además del mundo En el cypher, tu quieres un contrato, sabes quién es el try Porque en la mira tengo un sniper No puedes conmigo, ni con nadie El único don que tienes, es aquí ser un don nadie Tiempo Proderes, proderes Me están informando que el pana Bad Boy debe retirarse Lo están buscando la policía por maltrato infantil Maldito, ese es mi propio día, tengo visto un muerto Ok, 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 ok Mano, 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 momento decisivo Ahora el respetuoso jurado va a dar su decisión a la cuenta de Tres, dos, uno Bad Boy ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Aplausos!